El diputado por la provincia de Linares, Jorge Tarud, entregó cerca de mil fichas de militantes del PPD, donde el 95% son nuevos. Asimismo, ratificó su voluntad de asumir el desafío por la senatoría en la región del Maule. En el caso de la región del Maule, el diputado Tarud está entregando hoy día prácticamente mil afiliaciones al partido, con lo que ya teníamos en la séptima región se resuelve. Yo ratifico mi voluntad de ser candidato a senador por la región del Maule, por mi querida región del Maule. Y por lo tanto, tengo además la convicción de que las maulinas y maulinos me van a elegir sus senadores. Agregó que está dispuesto a asumir esta postulación, si es partido por la democracia, así lo define. Nuestra línea política, y lo digo como juzgador del partido por la democracia, en la centro izquierda. Esa es la línea que no puede haber ambigüedad. Y algo también muy importante, tenemos que ser implacables con cualquier tipo de corrupción, esté donde esté. El parlamentario señaló que se aproximan desafíos importantes en materia de representación popular.